Por eso es importante no solamente mirar el elemento literario o literal en el campo teológico, es importante también mirar el aspecto ético. Y cuando trabajamos con ese aspecto ético, lo miramos y decimos, ¿cuán procedente en este momento es funcionar de esta manera? Y Juan, mire, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he tenido que ir a dar la noticia de un policía que han asesinado. Pues yo antes de ir a dar la noticia yo tengo que averiguar a quién le voy a dar la noticia y si esa persona que le voy a dar la noticia padece de alguna condición. Y me he topado con casos si es paciente cardíaco. Pues mire, tan simple como llegar y decirle, mire, su hijo fue herido, él está muy bien. Pero yo necesito que me acompañe al hospital porque hay unas firmitas que usted tiene que dar. Pero, no, está tranquila, está bien, está muy bien. Pero yo necesito que vaya conmigo al hospital para que me dé una firmita allí porque necesitan para una intervención que le van a hacer. ¡Ay, Dios mío! Tranquila. No hasta que la llevo al hospital, no hasta que tengo allí al médico, al cardiólogo, al equipo. Entonces le puedo decir, mire, esto fue lo que pasó. Yo no estoy mintiendo. Yo estoy manejando que... La situación... Para evitar un daño mayor. Entonces, cuando uno trabaja esto dentro del contexto ético, puede entonces entender a Israel. Le dice, mira, esa tierra es nuestra. Dios nos la dio. Y en otras ocasiones, pues hay un montón de pasajes bíblicos donde no hubo que disparar un tiro. En la misma guerra de los siete días, en los siete días, nos vinieron unas avispas, que cuenta a Mordel Dayán, que vadió al territorio enemigo y le huyeron. Y no se dispararon ni un tiro. Hay elementos. Pero, a la larga, lo que Israel va a hacer dentro del documento antiguo testamentario, es decir, señores, hemos llegado hasta aquí, porque esta fue la tierra que Dios nos dio. Lo que tuvimos que hacer para obtenerla, son gajes del oficio. Vámonos, que Loida viene a buscar a Bilé. Y antes de que se lo lleve... Ha, 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 ha.